Te presentamos tu cerebro. Su fase de mayor desarrollo tiene lugar durante la infancia. Una etapa en la que es muy importante ejercitarlo para que las neuronas crezcan fuertes y activas. Para entrenar la mente de tu hijo llega Aloha Mental Arithmetic. Un programa basado en el cálculo con abaco con el que los niños aprenderán mientras se divierten. ¡Busca Aloha Mental Arithmetic en tu cole! El Partido Popular, que desde hace dos años mantiene un expediente abierto en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el cierre de las urgencias del Chare, ha valorado el escrito que éste ha remitido a la Consejería de Salud. Le vuelvo a decir que por favor que se pronuncie, que ya está bien de dos años de mandar misivas y de que la Junta Andalucía se entretenga en hablar de otra serie de cosas, como que las urgencias están perfectamente cubiertas con el Centro de Salud, o como que la sanidad que tiene Alcalá es la que merece, eso es lo que viene a decir la Junta Andalucía, y que nunca aborde el porqué de la urgencia cerrada. A su vez, el defensor llama la atención sobre el agravio que sufre Alcalá con respecto al resto de municipios andaluces que cuentan con un hospital de alta resolución, ya que de los 13 existentes, solo Alcalá y Loja no funcionan al 100%. Y por eso también el defensor pregunta en este escrito por qué esta situación de cierre de la urgencia no se da en la mayoría de hospitales de alta resolución que haya abierto en Andalucía. En Andalucía, la Junta de Andalucía tiene previsto abril 24, ha abierto 13, de los cuales 11 están completos. Es decir, con su urgencia, área de hospitalización, atención primaria, especialistas, en definitiva, lo que es un hospital. Tan solo hay dos que mantienen las urgencias cerradas, que son el de Loja y el de Alcalá, las reales. Es decir, no puede funcionar el hospital de alta resolución al completo sin tener el área de urgencias abierta, porque es una parte fundamental del engranaje del hospital. Por otra parte, también dice que la apertura del servicio de urgencias no puede llevar un coste elevado, como también grime la Junta, en tanto se suprimirían las actuales de centros de salud. Si dice la Junta que cuesta 8 millones de euros abrir la urgencia, hay que tener en cuenta que se ahorra la urgencia del centro de salud. Por lo tanto, el defensor del pueblo echa por tierra esta excusa de la Junta de Andalucía. En este escrito, el defensor duda de la intención real de la puesta en funcionamiento del área de urgencias, pues casi cinco años transcurridos desde su apertura, dice, van más allá de lo que puede entenderse razonable. En este lugar, el defensor del pueblo andaluz duda sobre la intención real del cierre de la urgencia, duda de que sea una falta de presupuesto. Otra cuestión que se desprende del escrito del defensor del pueblo. ¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía haya seguido construyendo hospitales de alta resolución mientras tenía este a medio abrir? No hay más excusas. Ya no vale que es que hay una abierta en el centro de salud y que con eso nos tenemos que conformar. Ya no vale que es que no hay dinero, que es que vale mucho. Todo eso es desmontado por el defensor del pueblo andaluz. No vale todas las excusas que ha puesto el Partido Socialista durante estos cinco años. La carta concluye dando el plazo de un mes a la Junta de Andalucía para que responda a los requerimientos del defensor del pueblo andaluz.